¡Hola a todos! Se captura The League 27 y estamos en el capítulo 10 de Yu-Gi-Oh! R Chicos, resulta que Yako Tenma ha desafiado a Yugi a un duelo Si Yugi gana, puede ver a Ansu Si Yako gana, va a tener las 3 cartas de dioses egipcios en su poder Vamos a ver como continúa esta batalla porque las cosas están yendo bastante mal para Yugi Ya que su contrincante ha conseguido invocar a uno de los Wicked Gods Esta vez no es Avatar, esta vez es Dreadrude o algo así, si no me equivoco, no me acuerdo como se llama, en fin Vamos a poner esta música en vez de la anterior porque, a ver, tenemos que ir cambiando, ¿no? No podemos poner la música la misma todo el rato Vale, me aseguro de que está grabando, perfecto, pues venga, vamos para allá A ver que ocurre en este sipodio Capítulo 10, venga ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? Es, es un dios ¡Yugi invocó un dios! Bueno, quizás no fue Yugi ¡Wow! ¿Su oponente es así de fuerte? ¿Qué está pasando? Tengo un mal presentimiento Yugi ¡Apresurémonos y llegamos ahí! ¡Sí! Eso es Esta energía Será mejor que ganes esto, Yugi ¡Excelente! ¡El proyecto acaba de avanzar a la siguiente fase! Este Yako, ¿no? Este Yako y esta Sansu, ¿no? Esto me recuerda a la ilustración esa O sea, ya sabéis que Gerfried está en una armadura de hierro Y para desatar su verdadero poder hace falta una carta mágica que le quita la armadura Es, es a... Vamos, que esta cosa se parece a lo que sale en esa carta mágica, ¿no? Bueno, no sé, como sea Pero si este Yako, ¿con quién coño está luchando Yugi? ¿What? O sea, ¿realmente Yugi se equivocó y en realidad no era bis... Si era bisensualidad el Yako que sale ahí? O sea, ¿este Yako? Míralo, es la misma persona, ¿no? ¡Aparece! ¡Dios malvado! ¡Libera tu poder máximo! ¡Uf, chunguete! Ronda de duelo 10 Un mundo gobernado por el terror Uf, no me gustaría vivir en un mundo así Ni en uno de políticos ¡Wicked God Dreadroot! ¡Hay otro dios malvado además de Wicked God Avatar! ¡Eso parece, amigo! ¿Estás sufriendo aquí? Y ahora ¡Wicked God Dreadroot! ¡Destrúyelo! ¡Fear's Knockdown! O como se pronuncie ¡Activo mi carta boca abajo! ¡Lightning Blade! ¡La fuerza de ataque de Magnet Valkyrion aumenta en 800 puntos! Pues no ha servido de mucho, ¿eh, Yugi Boy? ¡Imposible! ¡Magnet Valkyrion fue asesinado! ¡Joder! A ver, es que hay que tener en cuenta que Magnet Valkyrion llegó a 4300 ¿Cómo coño ha podido perder? ¡Este es Wicked God Dreadroot! ¡El origen de todo el terror! Reduce la mitad del ataque y la defensa de todos los monstruos en el campo excepto esta carta Madre mía, 4000 puntos y encima tienes efecto Propaga un aura de miedo a donde sea que vaya El ataque y la defensa de todos los monstruos excepto los dioses malvados son divididos a la mitad Sería buen momento para utilizar la carta mágica de Kaiba que te deja robar una carta del oponente Le robas a un dios malvado y se lo invocas Incluso con Lightning Blade, Magnet Valkyrion solo... Incluso con Lightning Blade, Magnet Valkyrion tiene solamente 2550 puntos de ataque Magnet Valkyrion, los 3500 se convierten en 1750 Le sumas 800 sale 2550 Hombre, yo había hecho otro cálculo que era 3500 más 800, 4300 Y la mitad de 4300 es 2150 ¿Verdad? No, eso 4300... Pues claro, 4300 gilipollas, sé que estoy intentando calcular yo ¿Cómo coño puede ser que los valores cambien? Dependiendo de en qué orden hagas las sumas 3500 más 800, 4300 La mitad 2150 Por otra parte 3500, 1750, 2550 Bueno, como sea El caso es que han decidido hacer la cuenta así, así que... Cago Yugi Bueno, cagaba de todos modos Pero de mi manera habría perdido más puntos de vida Colocaré una carta boca abajo Y termino mi turno ¡Muto Yugi! ¡Arrodíllate ante el terror del dios malvado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué terrible monstruo! No, no es un monstruo Es un dios ¡Ah! La frase épica Un dios malvado ¡Eso es! Wicked-God Dreadrude Tiene 4000 puntos de ataque Y no importa cuál monstruo invoque Sus puntos de ataque y defensa serán cortados a la mitad No puedo derrotarlo con estas tres cartas en mi mano Tiene polimerización y los otros dos no sé cuáles son ¡Mi turno! ¡Robo! Entonces, ¿realmente crees que puedes derrotar a un dios malvado? Será mejor que al menos invoques un monstruo para defenderte o ganaré en el próximo turno Todo lo que puedo hacer ahora es depositar mis esperanzas en esta carta ¡Activo una carta mágica de mi mano! ¡Tres Arcans from the heavens! ¡Ambos robamos cartas hasta tener seis en nuestras manos! Buah, la típica salvación con la carta de la santidad Una carta para renovar tu mano, ¿eh? Parece que realmente tienes una mala mano Y mira que raro, en Yugi, ¿eh? ¡Bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Coloco dos cartas boca abajo! Luego, al enviar una carta de mi mano al cementerio Invoco especialmente a Datriki en modo de defensa ¡Woooh! ¡Que Datriki salen más turnos aparte! O sea, en más duelos aparte que en el final ¡Espectacular! ¡Increíble! Están reciclando un cojón de cartas que técnicamente no hemos visto todavía en el manga Y que salen al final del anime ¡Espectacular! ¿No, gente? ¡Eso es un monstruo de cinco estrellas! Pero con sus puntos de defensa cortados a la mitad hasta 600 Apenas durará esta ronda Vamos, intenta todo lo que quieras Es inútil No existe carta que le haga frente a mi dios Ya lo veremos ¡Ay, mírale que mono guiñando el ojo! Hay un tipo de carta que el poder de Dreadroot Hay un tipo de carta que el poder de Dreadroot no puede afectar ¡Una de esas cartas podría acabarte! Así que se ha dado cuenta, ¿no es así? No No me digas que la carta que envió al cementerio cuando invocó a Datriki era... ¡Aquí voy, Tenma! ¡Juego Sisa Sose! ¡Vamos! ¡Invoco al dios del sol! ¡Ra! ¡Vamos! Y ni siquiera ha usado canto de invocación ¡Este Yugi trompas locas! Oye, pues qué pena Era un buen momento para enseñar el canto de Yugi ¡Este dios es el más poderoso de los monstruos divinos! ¡Winghead Drago... ¡Winghead of Dragon of Ra! Y tan rápido como apareció, se fue ¡Imposible! ¡Ra! ¿Desapareció? ¡What the fuck! ¡Tenma, bastardo! Es cierto Yo también tenía una carta boca abajo Trampa de contreefecto Selection of Ark Ya que un dios se encontraba en el campo La invocación de Ra fue negada Selection of Ark Nega la invocación de un monstruo que sea del mismo tipo que un monstruo en el campo y destruyelo Madre mía No hay carta más situacional que esa Justo como dijiste Solo hay un tipo de carta que no es afectado por Winghead of Dreadroot Y ese es Una carta de dios Bueno, ni siquiera eso, ¿no? Porque por jerarquía se supone que ni Obelisco ni Osiris podrían afectar a Dreadroot, ¿no? Que imagino que también tendrá la misma jerarquía que Ra y Avatar Una vez invocado realmente es un dios con control absoluto sobre el mundo Pero antes de ser invocado Es solo una carta Eso díselo a Pegasus Y a los trabajadores que murieron cuando las creó Mientras no te permite invocar a uno No tienes oportunidad de combatir mi dios malvado Este tipo es bueno Sí Perfecto Mutu Yugi conquistó el reino de los duelistas y ciudad batallas Realmente es un duelista Realmente es un duelista de élite Pensaba que ponía excelente Pero de todos los duelistas criados por el amo Pegasus El amo Tenma fue el único al que llamó perfecto Bueno, tenemos un dato más sobre Tenma Resulta que Tenma fue criado por Pegasus El resultado de esta batalla Está claro Yo también estoy de acuerdo, creo que del resultado está claro Mi turno Gracias por permitirme reforzar mi mano hace un momento Es la consecuencia de utilizar la carta de la santidad Como resultado Esta carta encontró su camino hasta mí ¡Carta mágica! ¡Divine Evolution! Con esta carta Mi dios malvado evolucionará y se volverá más poderoso ¡Hostia! El dios malvado se convirtió en un Pokémon ¡Lol! ¡Cinco mil puntos de ataque! En general, las cartas mágicas solo tienen efecto en los dioses por un turno Pero Divine Evolution es una excepción y no hay carta que pueda detenerla Claro que sí, Tenma Vete a la verga Tiene una carta diseñada solo para los dioses Hay oportunidad De que pueda perder Enfrentándose a un dios malvado Su cuerpo se congela de terror Así es, Yugi No hay ni un destello de esperanza No había visto a Yugi tan afectado desde que se enfrentó a Marig Utilizando la estrategia de Osiris Coloco una carta boca abajo Y a Kaiba Sobre todo a Kaiba en el segundo encuentro Cuando gano con el Sodio en el manga Primero, vamos a deshacernos de ese molesto monstruo defensivo ¡Ataco a Datriki con mi dios malvado! ¡Uf! ¿Qué? ¡Datriki desapareció! ¿El dios malvado desperdició un ataque y golpeó a la nada? Te veo en una situación muy crítica Aquí estoy, tratando amablemente de liberarte del terror del dios malvado Derrotándote, por supuesto Pero, ¿qué otro camino hay? Usé una magia Realicé un intercambio de almas entre Datriki y Queen's Knight Que descansa en mi cementerio Intercambia el alma de un monstruo en tu lado del campo Con la del monstruo... Con la de un monstruo en el cementerio Esto es totalmente Takahashi, ¿no? Intercambia el alma de un monstruo Esto es Takahashi, tíos Esto es Takahashi Entonces, al cambiar de monstruo Negaste el ataque del dios malvado Pudiste escapar, ¿eh? Todo eso para retrasar tu derrota por un turno No voy a... Arrodillarme ante tu dios malvado Yuga aprendió de sus errores No... O sea, una vez se arrodilló ante Osiris No se volverá a arrodillar ante otro dios Tengo que derrotarte Y salvar a Ansu Oh, esto es romántico, ¿eh? Podría poner esto de miniatura ¡Me rehúso a perder! ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Coloco una carta boca abajo! ¡Invoco a King's Knight! Y de nuevo el combo de los caballeros Oh... ¡Ahora! ¡Con el rey y la reina en el campo! ¡Puedo invocar esta carta también! ¡Jax Knight! ¡Adelante! Vale, pero ya gastaste tu invocación normal ¿Planeas invocar a un dios de nuevo? Eso solo funcionaría si esos tres consiguiesen sobrevivir hasta el próximo turno Bueno, consiguen Y aun si lo consiguieran Y logra invocar un dios en su próximo turno Todavía tengo esta carta boca abajo ¡No! ¡No la rebeles o cagarás! Trap from Darkness Es activada solo pagando mil puntos de vida Selecciona una carta de trampa en tu cementerio El efecto de esta carta Es igual al de esa trampa ¡Hijo de puta! Quiero utilizar un segundo Selection of Arc Para negar la invocación de Osiris u Obelisco Igual que negó la de Ra Reactivaré Selection of Arc Con Trap from the Darkness No Sí, Trap from Darkness Y barreré a su dios una vez más Supongo Que los dioses deben ser importantes para ti, ¿eh? ¡Activo la carta mágica! ¡Fusión! ¿Qué? ¿Fusión? ¡Fusión a los tres caballeros! ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡Uh! En el anime nunca lo invocó Pensé yo que lo invocó durante el duelo contra... Contra Leon Bonerredder Pero vosotros os encargasteis de corregirme Que no, que invocó a otro Que no es este en físico, creo Pero ahora sí lo va a hacer ¡El caballero imperial! ¡Arkana Night Joker! ¡Ostras! ¿Qué pongo de miniatura? ¿El Joker o la imagen romántica de Yugi Ansu? ¿Ganará el amor o ganará la epicidad? ¡Mi espíritu de lucha superará el miedo! ¡Buah! Maravilloso Maravilloso Lo que no sé es que coño va a hacer De likes a los vídeos Hay que superar siempre a los comentarios Los comentarios nunca pueden ser más que los likes Bueno Vamos a poner los comentarios desde el principio Bueno, bueno Apareció Yako para ver cómo avanza Yemi Yugi En su aventura estilo RPG Donde ha derrotado varios mercenarios En un solo capítulo ¿Varios mercenarios en un solo capítulo? ¿Te confunde un poco, no? Ah, no Dices que cada duel ha dorado un capítulo No que en un solo capítulo Haya perdido más de un mercenario, ¿verdad? Veremos cómo avanza con Yako en este capítulo Lol, un duel ahora No me lo esperaba, la verdad Lol, el summon priest El monstruo que captura y usa en el Tag Force 6 Sale en este manga Y en más Tag Force los uso, ¿no? A ver, es que el summoner monk es increíble ¿Samoner o summonig? Ahora no caigo en cuál es A ver, esa es monja invocadora Así que tiene que ser summoner monk, ¿no? Si mi inglés no me falla Interesante efecto En vez de descartar cualquier carta mágica Lo invocas por la cara Al costo de no atacar En la era sincroyesis Debería estar mamadísimo ese efecto Pero claro, Konami lo cambio Para que su invocación sea Al costo de descartar una carta mágica Para que pueda atacar en el mismo turno Creo recordar A ver, yo creo que el monstruo Que invocas con el summoner monk En físico Tampoco puede atacar en el mismo turno Creo Ay, es tan mona En fin, perdón, sigamos Esa carta de trampa Es algo arriesgada de usar Pero creo que con algún que otro combo Serviría, la verdad Uf, el buen magnet valquirium warriors Hubiera sido un buen monstruo de unión Si Konami no le hubiera tenido miedo al éxito Apareció el segundo de Dios malvado al campo Hombre, yo prefiero que sea como está ahora Que un monstruo de unión ¿Por qué? Porque al ser como hasta ahora Lo puedes invocar Puedes usar los materiales también desde la mano Que sí, que necesitas tener a valquirium también a la mano Pero bueno Aquí está el segundo Dios malvado Y uno de mis favoritos Vemos el farón tener lo necesario para vencerlo De momento no, la verdad Buenas tardes Le queda bien a sus accesorios En los brazos a Yamiyugi Ya ves La carta de trampa de Yaku Me recuerda a una que usó Judy Para vencer Para evitar que Yuvel atacara a Neos Ahora no caigo Vi el duelo Hará como No sé Un año Que me dio por verlo otra vez Que me apetecía Pero ya no me acuerdo Por eso decían que era el mazo perfecto Solo con Samon Airmonk en físico Es buena cata Y ahora sabemos que en el manga Es sumamente rota Sin coste Te invoca un monstruo desde el deck Imagínate que se hubiera invocado Un segundo Samon Airmonk No, no le hubiera servido Porque no No lo puede sacrificar Para invocar a un dios Pero Pero habría estado guapo Buenas tardes Captured Buenas tardes El monje bueno por si solo Y en el manga no tiene costo de efecto Uf, buenísimo Interesante que Yugi Prácticamente ha utilizado Las mismas cartas en cada dor Hasta ya atacado Con Jack como dos veces Gaga Si, la verdad es que Yugi Está usando demasiadas cartas Que ya ha usado Pero es que a ver Es sumazo También tiene sentido A ver, tiene sentido Pero es verdad Que está usando demasiadas cartas Ya vistas Pero por otra parte También es épico O acaso me diréis Que no ha sido épico Ver a Datrik Y que pensábamos Que solo salía En el duelo final De Double Monsters Les diré algo turbio En esta portada Aparecen los nietos De Mike Osan Tienen un parecido Con los hermanos De Rafael A ver Que yo recuerde Había una niña Entre ellos Y había otro niño Y el otro Puede ser Rafael Puede ser que hayan Hecho referencia A esa temporada Del anime Hasta el punto De hacer que esta anciana Sea la abuela De Rafael Y sus hermanos Hombre Pues Ojalá fuera cierto ¿Sabes por qué? Porque No creo entonces Que fueran a morir De la misma forma Que murieron en el anime Así que ojalá fuera cierto Yaco Como todo Buendulista Tuvo Además Tampoco tiene mucho sentido Que se molesten En dibujar a los nietos ¿Verdad? O sea La abuela Es un personaje Que por así decirlo Solo va a salir En un capítulo Y nos vamos a olvidar De ella Para siempre ¿Para qué se molestan En dibujar También a los nietos? Pues estaría bien Que lo hubieran hecho Para hacer una referencia Directa a Rafael Y sus hermanos Buah Ojalá Ojalá Me gusta la teoría Yaco Como todo Buendulista Tuvo ese duelo Para ver el alcance De su deg Y entonces En su siguiente duelo Planear jugar Con más sete dejes Y mejorando los puntos débiles De su baraja Anoten estos jóvenes Duristas Hombre Para eso ya tiene A los mercenarios La verdad Ya está pudiendo ver El poder de Yugi Con sus mercenarios El autor de este manga Akira Ito Escritor y dibujante Del manga Carfit Vanguard Aprobado por Takashi Sensei Por cierto Que me recomiendan De Carfit Vanguard O sea ¿Cómo se juega? Si me leo primero el manga O hasta dónde debería ver su anime Y la pregunta más importante ¿Tiene buenas waifus? A ver A ver De Carfit Vanguard Primero No sé si existe manga ¿Existe manga? Luego Yo el primer deck Que tuve De Carfit Vanguard Fue un deck ¿Cómo se llamaba el arquetipo? Guiar algo Guiar crónicle Creo Guiar crónicle Que era El arquetipo de Shindo Crono Protagonista de Carfit Vanguard G Pero bueno Eso va luego ¿Qué te recomiendo? Primero que te veas el anime La verdad Primero mírate el anime Ya vas conociendo decks Y Y ves Lo que haces Aunque bueno Si quieres jugar el Carfit Vanguard Actual Deberías empezar por ver El anime actual Claro El Car O sea Carfit Vanguard He tenido varios animes Primero Carfit Vanguard A secas Luego Carfit Vanguard G Creo que se llamaba Y luego Más temporadas Sear Cosito de ese rollo Yo te recomendaría Que te vieras el manga El anime Desde el principio La primera serie De todas Luego ya te puedes ver El remake Que es más apegado Al manga Pero bueno La original También está bien Pero bueno Si te interesa El Carfit Vanguard Actual Mejor mírate El Carfit Vanguard Remake Que salió hace unos pocos años Creo que habrán pasado ya Y luego Si quieres waifus Pues depende de las waifus Que quieras Tienes Tienes Pale Moon Que tiene waifus De circo Si te van las lolis Tienes a las Bermude Triangle Que son todo lolis Si quieres Si quieres Brujas Tienes el arquetipo De Eratikati Que es uno de mis favoritos Jodes al oponente Un huevo Y encima Es Encima Son waifus Brujas guapas No son lolis Luego tienes Luego tienes Los arquetipos Los clanes Que utiliza Creo que se llamaba Tokura Misaki Que son puras chicas También Los que utiliza Ay no me acuerdo De su nombre Es una waifu peliverde Que es compañera De Sindocrono Que utiliza también También muchas chicas Y eso Ehm Por donde íbamos A día de hoy Monji Invocador Es indispensable En deck Sersis y sin cross Monji Invocador Gracias por darle fuerza A mi deck Te creo mucho Punto JPG El meme del perro Esa trampa Que jugó terma Una con un efecto similar Sería double pass Bueno pase doble Perdón Carta trampa Que juega suca en Gies O la barrera astral Yaco la cagó Porque no volvió A atacar a Beta Yaco me decepciona Esa jugada Se supone Que me explicaron Que es porque Los ataques Son al mismo tiempo Así que Un ataque Lo lanzó Contra Beta Y otro contra No recuerdo cual era El otro monstruo Que tiene en el campo Así que como los ataques Son al mismo tiempo Yugi salvó a Beta Y no pudo al otro Y Yaco tampoco pudo Cambiar su objetivo Del ataque ¿Sabes? O sea es como que Los ataques se declararon Ya así tal cual Desde al mismo tiempo No se puede cambiar El objetivo También También conocido Como Dios malvado Y raíz muerta En este lado del charco Los Diliaster También cuentan Con modulistas ancianos El faraón no Porque bueno Mejor me callo Por el que entendió Entendió Hombre los Diliaster A ver José sí Los otros dos Plácido y ¿Cómo se llamaba el otro? Plácido y Joder ¿Cómo se llamaba el otro? Que creo que es el puto niño Plácido y Plácido José y Dios Mi memoria da asco De verdad Os juro que envidio Muchísimo la memoria de Yunko Da igual de lo que le hables La tía se acuerda Yo no me acuerdo De nada Plácido José Y Luchiano 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 y Plácido Tienen aspecto joven José no También conocido como Dios malvado Ah esto ya lo he leído Vale ya he leído el comentario entero Ok ¿Por qué le llama a dioses fantasmas? Ni idea amigo Ah pues me equivoqué Yo pensé que eso Era una carta Que podía tomar la forma De los dioses Pero parece que son tres también Ese equivoco se parece mucho A Rabiel ¿Será que de aquí Se inspiraron en las bestias sagradas Para Yu-Gi-Oh Jets? A ver yo creo que las bestias sagradas De Yu-Gi-Oh Jets Son claras inspiraciones A los dioses egipcios Rabiel de Obelisco Hamon de Ra Y ¿Cómo se llamaba? Y Uria de Osiris Así que yo creo que no La verdad Gracias Feliz Navidad Y año nuevo Si no Y año nuevo Si Y año nuevo Si no te veo Vale vale Por favor que el 2023 Se tome una línea de marca menos Porque este año estuvo duro duro El 2022 Se ensañó conmigo Bueno ha puesto enseño Pero creo que ha querido decir Ensaño Que quiere decir que Se han Se han centrado en joderle Se ensañó conmigo Más que Yungo Con los franchutes Supongo que se refiere a los franceses Mañana tengo dos audiencias Y cierro el año Pero estuvo jodido Y me quedaron demasiados pendientes Solo estamos a mitad de camino Pero me quedo sin ideas Terminamos el de lo final Así que conviene el plot ¿Por qué sigue llamando Los dioses fantasmas? Nunca en el manga principal Se los llamó fantasmas ¿No? No Que yo sepa No Que yo sepa No F por el manga F Dice Por más que intentes huir Te lo vamos a destruir Por data Muchos hinchas de la selección argentina Se pusieron a jugar a ser Spiderman Varios cayeron Y hay muertos heridos ¿Qué cojones? Otros se pararon de manos Con la policía Y hay disturbios ¿Y? Si puedes oírnos Sálvanos poderos Uruguay Irocar de Captures Saltar desde un puente de paso A un autobús De dos pisos en movimiento No es una buena idea Posiblemente saques pifia Y te estampes contra el pavimento Mira, justo había pensado Intentarlo mañana A ver qué tal Pero bueno Ya si me lo dices No Ay, en fin Terropod 2 Ok, silbos Buenas tardes Capture Buenas tardes No me esperaba ver al poderoso Monk En el manga Y todavía con un efecto Sin costo espectacular La verdad Duelo contra el final Bossa 9 capítulos Del manga Sabiendo que hay como 40 capítulos ¿Qué de ellos va a pasar Para que el manga dure tanto? Te juro que me pregunto lo mismo Pues la espada esa dice Guerrero Canaliza El relámpago en su espada Y técnicamente El monstruo de Yugi es Valkyrie En el guerrero magnético Eso Eso suena a la lógica de Takagashi A full, eh Me recuerda un poco A las cartas de Forbidden Memories El boss final A inicios del manga Esto me huele a chamusquina Sería gracioso Que no fuera el Yako original Algo Lo cual dudo la verdad Y pues ni Valkyrie Pudo hacer algo Con lo que me gusta su diseño A ver Teniendo en cuenta Lo que está diciendo Este capullo Y a que hemos visto allá A una figura Que se parece un cojón a Yako Enfrente de Ansu Algo me dice que sí Que efectivamente Yugi no está luchando Contra un Yako real Pero entonces ¿Por qué coño Yugi ha hecho el comentario De que sí Es el real Que puede sentir Su aura de duelista? Eso es lo único Que no entiendo Y Bellito Por favor Que no te quiero Banear otra vez Amigo El Wicked God De este episodio Es una contraparte De Obelisco Proposar un efecto Similar al de Osiris De reducir ataque De los monstruos enemigos Solo que más potente Que el Shore Aidan Ahora solo queda A ver si la contraparte De Osiris Tendrá un efecto Similar al de Obelisco Lo averiguaremos pronto Probablemente Yugi Puta madre Ya me tienes hasta la verga Con tus cartas sacadas de culo Tenma Me va la verga Siente el dolor De los demás Que les haces trampa En el fondo Yako es un justiciero El Duri está perfecto Entonces el villano De este manga Es acaboseosa Buena referencia Soy yo Yugi está abusando De esos guerreros magnéticos En cada duelo que tiene Creo que ya van Como tres o cuatro Delos seguidos De Yugi usándolos Bueno al final Hay un dolor más largo No está mal A ver No recuerdo Si he usado Los guerreros magnéticos En tantos duelos Los Los caballeros Sí Los caballeros Sí que Estaba usando un huevo De ellos Los guerreros magnéticos No me acuerdo De muchos duelos La verdad Vale No tengo que darle a más Aler más Vale En ese caso rojo Sería solo un antagonista Mientras que azul Sí sería un villano Suponiendo que lo veamos Todo desde la perspectiva De que los enfrenta Hay que hacer Bien la separación De términos Ya que si bien Suelen ir de la mano No son lo mismo Y puede cambiar fácilmente Pero si no los usa Se perderán con la bola Y pues hay que Ponerlos en práctica ¿No? Y aquí ya contesto Básicamente Así que poco más Gran vídeo Y verá el dios malvado Raíz muerta malvada O como yo le llamo Raíz morrida malvada Perdón Y por grande Ya solo falta un dios O a lo mejor La fusión de los tres Toporacti Hombre Si existe Horacti Debería existir Una contraparte de Horacti ¿No? De Horacti Horacti o Horacti ¿Cómo se dirá? No sé Bueno chicos Ahora sí que sí Despedimos el capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Vale? ¡No!